Hola mi gente, te habla Eduard y hoy les traigo otro video y este video es acerca de preguntas que ustedes me hicieron acerca de los SARMS versus esteroides, todo lo que necesitas saber. Así que antes de comenzar, les quiero decir que yo no soy doctor, ni soy tu doctor tampoco, ni tengo ninguna licencia o certificación de ejercer la medicina. Así que vamos a comenzar. ¿Qué significan las siglas SARMS? Los SARMS significan moduladores selectivos de receptores androgénicos. Así que mi gente, este video es acerca de experiencias y anécdotas mías con clientes y gente que yo conozco en este ambiente. Así que no, aquí tú no vas a escucharme hablar acerca de quién descubrió los SARMS, en qué años se descubrieron. No, esto no es Wikipedia. Así que tú puedes ir a Google y toda esa información está ahí almacenada. Así que una de las preguntas que me hacen es ¿por qué la gente decide utilizar SARMS? Y la verdad que en el ambiente fitness, los SARMS están de moda. Se han puesto de moda por lo menos en los últimos 5 o 7 años. Eso es lo que yo he visto y he presenciado. ¿Ok? Pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué la gente se está decidiendo a utilizar más SARMS en vez de los mismos esteroides androgénicos? Y una de las respuestas que yo te puedo dar es porque es muy fácil de conseguir. El acceso a los SARMS es increíble. O sea, tú presiona SARMS, pon SARMS en internet y hay un montón de compañías que lo están vendiendo. ¿Ok? Una de las razones por las cuales es que en muchos países, incluyendo en donde yo estoy, los SARMS no son ilegales. O sea, que los puedes comprar. No es para el consumo humano. O sea, esto quiere decir que tú los puedes comprar y experimentar con tu hamster, con tu conejillo de India. Pero no, no te lo tienes que tomar. ¿Ok? Así que esto les quiero dejar claro. Bueno, en contraste con los esteroides, los esteroides es una clase 3 droga. Esto quiere decir de que es ilegal. En mi país, que yo estoy en los Estados Unidos, si te encuentran con esteroides, te vas preso. Es como si te encontraran con marihuana. ¿Ok? Pero si te paran y te encuentran con una botella de SARMS, no te van a decir nada porque es legal. ¿Ok? La posesión, la venta, la compra y la distribución de esteroides, les quiero dejar claro, en mi país, ¿ok? En el que yo estoy es ilegal. ¿Ok? Así que por eso es que los SARMS se han puesto de moda porque es fácil y muy accesible. ¿Ok? Ahora, la pregunta del millón, que si los SARMS trabajan. Claro que sí trabajan. Y trabajan muy bien. Son increíbles en poner masa muscular. Tan increíbles que se comparan como los esteroides anabólicos. Igualitos. Tienen el mismo efecto positivo que los esteroides. Te vas a aumentar, te van a aumentar la masa muscular. Te vas a ser más fuerte. Te vas a ver mejor. Todos los días vas desarrollándote. Así que no hay duda que sí, los SARMS sí trabajan. ¿Ok? Ejemplos de SARMS para su propio conocimiento es, vamos a decir, la Ostarina es uno. El S4 o Andarina es otro. El ligandrol, que es el LGD40 o 3033. Tienen nombres raros. Los SARMS tienen nombres bien científicos. O está el RAD 140, el RAD 140, como ustedes ven. ¿Ok? Y es muy accesible. Los puedes comprar en línea. Y es legal. ¿Ok? Así que... Y trabajan. ¿Ok? ¿Qué efectos secundarios tienen los SARMS? Hermanito, yo como siempre, yo no te voy a mentir. Te voy a hablar claro como es. Como es. ¿Ok? Tienen los mismos efectos secundarios negativos que los esteroides androgénicos. ¿Ok? Unos de los efectos secundarios negativos que es horrible en los SARMS es la supresión de tu testosterona endógena. ¿Ok? ¿Ok? Que más largo sea tu ciclo con dosis altas, más efectos secundarios vas a tener? Tu supresión de tu supresión de tu testosterona, es más, yo he visto, gente, en cero, 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 no diez, no veinte, cero, que no estás suprimido total. ¿Ok? Con estas sustancias no se juega. ¿Ok? Hay que asesorarse bien y hay que tener un plan, un protocolo al día. ¿Ok? La peor parte para mí entre los SARMS versus los esteroides, ¿ok? Es que los SARMS te hace sentir bien, te hace sentir increíble. O sea, tú te sientes como si fueras un Superman. Te sientes, es que no sé cómo describirte, pero siempre estás de buena onda. Estás bien positivo, te estás sonriendo, hasta es una sensación que si tú lo has experimentado, tú lo sabes. ¿Ok? Una de las cosas es que te va a aumentar la masa muscular de una manera rápida, igual que los esteroides. Te da esa hinchazón cuando haces el ejercicio. Supongamos, si tú haces el brazo, o haces un hombro, o haces el pecho. Cuando tú estás en SARMS, te tomaste las pastillas, vienen en pastillas o vienen en líquido. Te tomaste las pastillas o el líquido, el miligramo que sea, ¿verdad? Vas al gym en 45 minutos a una hora después y tú, es que tú lo sientes. O sea, cada repetición, cada ejercicio, tú te sientes como que, no sé, como que el brazo o los hombros se te quieren salir. ¿Ok? De la hinchazón, del bombeo de sangre que está pasando en tu cuerpo. ¿Ok? Con esto no te quiero decir que vayas online y compres los SARMS. No, no hagas nada sin la supervisión de tu doctor. Y si él te dice que sí, que lo hagas y te está monitoreando y te estás haciendo exámenes de sangre, vaya y hágalo. Pero sin la consulta de tu doctor, si el visto bueno, no hagas nada. Esto no es para darle promoción a los SARMS. ¿Ok? Esto es lo contrario. Para que hagas conciencia y si lo vas a hacer, tienes un poquito de información. ¿Ok? All right. Entonces, este, ¿de qué era lo que estábamos hablando? Sí, de la fuerza que te da, ¿verdad? Pero, cuando dejas de utilizar este compuesto, estos SARMS, te sientes muy deprimido. Te sientes muy, te sientes de mal humor. Todo cambia. Te sientes muy negativo. No quieres hacer nada. Es lo mismo, señores. Te sientes lo mismo como si fueras saliendo de un ciclo de esteroides sin el PST. Así es que te vas a sentir. Te vas a sentir, si tú te sientes mal ahora, te vas a sentir peor. ¿Ok? 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 Saliendo del SARMS, utilizando el SARMS. O sea, no sé si yo te dije esto anteriormente. No me acuerdo. Pero el que te dice que el SARMS no tiene efecto secundario, que es más saludable que utilizar esteroides, es el mentiroso más grande de este planeta. Y yo si lo he visto en YouTube, en YouTubers de que dicen de que sí, que utiliza los SARMS, que es más saludable, que no tiene efecto secundario, es un mentiroso. O es un mentiroso, o los SARMS que él ha probado no son SARMS verídicos. No sé qué él se estaba tomando. ¿Ok? Porque los SARMS sí tienen efectos secundarios. Y uno de estos es del que estoy hablando ahora mismo. ¿Ok? Del efecto psicológico también. Así que te lo voy a poner de esta manera. Vamos a decir que mis niveles de testosterona normal. ¿Ok? Te voy a poner un nombre. Están en 600. ¿Verdad? Ok. Me hice un ciclo. ¿Ok? Mis niveles de testosterona subieron de 600 natural a 3.500 ciclistas. ¿Verdad? Salí del ciclo. ¿Verdad? Me hice un examen de sangre y me salió de que mi nivel de testosterona ahora mismo está en 47 o 53. Eso es lo mismo que te va a pasar con el SARMS. ¿Ok? Estaba en 600 y me sentía mal. 3.500 durante el ciclo. O sea, me siento como si fuera Superman. Y ahora estoy en 47. ¿Y ahora qué hago? ¿Ok? Ahora voy a tener que ir al doctor para que me dé otros compuestos para compensar lo que hice. O sea, que ahora mismo es una vaina grande. ¿Ok? Porque si no hago un PCT o no tengo lo que necesito para salir del SARMS bien, voy a estar peor. Y esto, señor, es lo que yo necesito que ustedes hagan conciencia. Mira, a mí me escriben por medio de mis redes sociales, por medio de mi email, cosas que ustedes no tienen ideas. Cosas de que, es más, no quiero hablarlo, pero a la gente no le está gustando las cosas que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ellos te venden cosas que brillan y tú piensas que es oro y tú vas y lo compras. Y cuando tú vienes a ver, no es ni bronce, es acero. ¿Ok? ¿Ok? Así que que me sigan diciendo lo que ellos me quieren decir. Yo sé lo que está pasando. Lo que está pasando es que están dando mucho mal, mala información a la gente para que tú le compres los productos a ellos. Para que tú vayas y les compres los SARMS. Para que tú vayas y les compres las cosas ilegales. Pero yo siempre te voy a hablar la verdad y lo que es. SARMS es igual a los esteroides. Lo mismo. Es más, yo quisiera que hagan una ley y que transfieran ese, corten ese nombre de SARMS y que les pongan esteroides. Porque es la misma vaina. Es la misma vaina con nombre diferente. No te dejes engañar. Piensa bien. ¿Ok? Antes de brincar y utilizar este tipo de compuestos sin hacer ninguna investigación. Ok, si no quieres que te asesoren, el que sea, pero alguien que sepa, ok, por lo menos investiga. Y sácate de la cabeza de que los SARMS es más saludable que esteroides y no tienen efectos secundarios porque sí tienen. Los verdaderos SARMS sí tienen efectos secundarios. Ok, te guste o no te guste. Escúchalo de mí y yo sé lo que estoy hablando. ¿Ok? Ok, mi gente. Así que este video fue cortito. Espero que les guste la información. Si te gustó, dale like, comenta, presiona el botón de la campanita. De esa manera me puedes ayudar a mí. Si no te has suscrito al canal, te puedes suscribir y eso también me puede ayudar. ¿Ok? Y también cuando tú comentas, eso ayuda a que la gente vean este video y se haga relevante. ¿Ok? Así que este, como siempre mi gente, los quiero mucho, los aprecio. Y muchas gracias por esos mensajes positivos y negativos también porque eso me ayuda a mí a mejorar y traerles más contenido de calidad. Así que, como siempre, no te dejes engañar y te me cuidas un montón.